la quinta guerra chinobi es casi un hecho ya con las nuevas apariciones de los chin yo uno siempre chinobis no van a poder vencerlo no aguanta ningún kunai imagínate ahora esta raza de los nuevos onzuzuke que está llegando yo creo que la chichi mosto se piensa redimir en esta quinta guerra chinobis ojalá regresen un nuevo sedotense sería algo épico yo pienso que si podría suceder así una quinta guerra chinobis ya que ustedes saben ver los nuevos personajes otra vez sería algo interesante deja tu buen like y suscríbete papus para que regrese Itachi go